Música Aquí estamos de nuevo, amigos y amigos usuarios de Zamora Televisión en el segmento de cierre de Frente con las Bases Por acá tenemos un material alusivo al activismo por la salud que viene haciendo este colectivo y que tienen que mostrar Sí, bueno, como todos, cada uno tenemos un condón preservativo eso es un programa del Ministerio Popular de la Salud que hemos inculcado unas campañas de sensibilización a la sociedad en cuanto no solamente a la población heterosexual sino también a aquellas personas que son homosexuales deben de cuidarse y protegerse para no incurrir y no afectarse tanto en programas como enfermedades como el SIDA, el BPH y así sucesivamente Adicional a eso, contamos con unos trípticos de informativos en donde le damos a la población en general y de qué consta y cada uno las enfermedades porque mucha gente no sabe qué es un BH, qué es un BPH y así sucesivamente Adicional a eso también contamos con talleres en donde se sensibiliza a la población y también vamos a la planificación de la población heterosexual en donde están comprendidos por las pastillas anticonceptivas que no solamente es prevenirnos contra el SIDA sino también tener una planificación familiar adecuada en donde cada uno y cada una tiene una edad reproductiva acorde para asumir el reto de la responsabilidad de la planificación familiar Bueno, excelente el material que ustedes están realmente difundiendo en todo el estado de Aragua y pronto aquí en nuestro municipio de Zamora y bueno, Jala, tienes también unos folletos allí una serie de conceptos que aparecen en esos folletos que es importante que la población conozca Bueno, sí, gracias a la campaña que estamos realizando con respecto a la prevención más que todo sobre el VIH, SIDA, enfermedades de transmisión sexual como el sífilis, gonorrea, entre otras está ayudado a responder a un interrogante que es muy común y todo el mundo debe ser consciente es, ¿quién está en riesgo en contraer el VIH, SIDA u otra enfermedad de transmisión sexual? Toda persona toda persona está en riesgo de contraer cualquier tipo de estas enfermedades no importa si eres mujer u hombre si eres heterosexual, lesbiana, homosexual, transexual o transgénero todos, todos y más que todo independientemente de qué grupo eres puede encontrar a las personas que son sexualmente activas son sexualmente activas sin el uso de este amigo y la irresponsabilidad de no tener una pareja sino en incurrir en tener muchas y hay que estar muy consciente que el VIH, SIDA, por ejemplo no discrimina entre sexo, raza, género él ataca simplemente y no está pendiente de quién es, quién lo recibe Bueno, qué interesante esta información que también la vamos a estar difundiendo a través de las redes sociales luego le daremos los contactos y bueno, vamos a continuar viendo los materiales que nos están trayendo materiales informativos, los preservativos los distintos métodos de prevención Sí, bueno este ya este es el material que a continuación vamos a ir difundiendo por este municipio este importante donde vamos a a visibilizar el punto multicolor por la salud ese punto multicolor por la salud sabemos pues que tiene la finalidad de nosotros visibilizar y prevenir el tema de que cómo puedo hacer para evitar un embarazo por ejemplo o cómo puedo hacer como para protegerme del VPH que es algo muy común ahora en la adolescencia y es necesario explicarle a la gente que es un VPH también porque bien es cierto que hay gente que desconoce ¿verdad? que es el VPH en sí pero en sí este todo esto pues el preservativo masculino el preservativo femenino porque es fundamental porque el llamado es a todos y a todas a que nos sumemos a la a apoyar este tipo de iniciativas porque todos y todas como lo decía la compañera toda persona todo humano tiene derecho o está obligado a desarrollar este tipo de campaña o participar con la campaña o a protegerse sin embargo este bueno todos esos son los planteamientos un censo también en este municipio vamos a realizar un censo de de captación de nuestra gente esto va a ser un censo estratégico un censo que a continuación nosotros y nosotras a través de la confidencialidad que va a brindar nuestro colectivo nosotros vamos a manejar esos formatos y luego después de allí sacaremos la comisión que nos va a acompañar para esa lucha sexodiversa desde este municipio desde Villa de Cura vamos a dar ese ejemplo también de participación ese ejemplo de visibilidad a la lucha por una verdadera igualdad social por unos derechos igualitarios por los derechos humanos y por los derechos de todas y todas por el derecho a estar protegido por el derecho a la vida por el derecho a la salud derecho a la salud lo tenemos todos y todas y eso está garantizado en la República Bolivariana de Venezuela con todos los programas sociales ustedes incorporándose por supuesto a la difusión de los programas sociales que tiene no solamente el gobierno nacional sino también el gobierno regional la gobernación del Estado de Aragua y también a nivel local en la cual se van a sumar todos a realmente a hacer una protección más efectiva que la gente se proteja por esa lucha bueno Moira tú como que te parece todo este material que están trayendo este colectivo si mira yo de verdad usuario y usuaria los invito para que no tengan miedo pierdan ese tabú los veo como verán ustedes están muy bien organizados miren mejor imposible y el canal Zamora Televisión está aquí a la orden para para cualquier evento que ustedes quieran realizar bueno estamos a su orden hay que recordar también Ronnie amigos del colectivo y amigas que el gran pueblo patriótico aquí en municipio Zamora el comando de campaña batalla de Carabobo también se está organizando el sector de sexo y diversidad ahí tenemos a nuestro amigo Marco Hurtado que viene haciendo un trabajo lamentablemente no pudo asistir el día de hoy porque tenía una actividad en mandaleno y que bueno pronto se va a estar sumando al trabajo que ustedes vienen haciendo con estos puntos multicolor que se estarán instalando en Villa de Cura y en otras poblaciones más del municipio de Zamora en la cual va a permitir ayudar a como se dice a dignificar esta parte de la población y que bueno proyectar mucho más allá el trabajo que vienen haciendo Antonio ¿qué te parece este movimiento? ¿qué te parece todo este trabajo que viene haciendo este colectivo revolucionario? Bueno de verdad lo felicito y me parece excelente el trabajo que están realizando todo ese esfuerzo y esa lucha que han venido realizando constantemente y de mi parte de verdad y de todo el colectivo de Zamora Televisión los apoyamos y le deseamos lo mejor para todos y todas y continuando con la invitación al debate y a la participación y para que puedan compartir este programa le vamos a dar los contactos de nuestra presencia en las redes sociales nuestro usuario en Twitter o Twitter es arroba soberanía ZTV y en Facebook donde también tenemos una cuenta Zamora Televisión asimismo pueden buscarnos en Youtube donde se cuelgan la mayoría de nuestras producciones podrá encontrar alguna de las antiguas y este programa podrá ser compartido a través de las redes sociales los invitamos a hacer eso a participar a discutir a opinar y a compartir con nosotros sus sugerencias sus opiniones y todas las ideas que quieran manifestarnos hay que recordar también que no solamente a través de las redes sociales está el espacio para compartir sino que también aquí en el estudio de Zamora Televisión cuando estamos compartiendo con colectivos de las bases de la sociedad del pueblo organizado también la comunidad está invitada a participar en este diálogo y informarse y educarse como están planteando aquí el amigo Ronnie la educación es importantísima para la población y ahí sigue superando todas esas esas taras que nos ha puesto el sistema capitalista en el cerebro Ronnie llegamos al final del programa es importante que dirijas un mensaje a mí no me gustan las despedidas las despedidas son tan tristes pero bueno este sí satisfecha de la invitación satisfechos y satisfechas el equipo que me acompaña por la por la el recibimiento a este hermoso municipio también un llamado de conciencia a nuestros compañeros y nuestras compañeras que aún ponen en práctica la discriminación y una buena noticia compañeros y compañeras de Villa de Cura este quisiera pues este decirles pues que este equipo desde ya se compromete a solidarizarse con el equipo de la diversidad sexual para desarrollar las jornadas aquí en este municipio y bueno no quisiera sino este extender el agradecimiento al canal al equipo por ese apoyo y vamos pues vamos pues a estar pendiente todos y todas las comunidades aquí estamos los voceros comunales también sexodiverso aquí estamos los voceros comunales también para la salud de la sexodiversidad agradecida de verdad y bueno muchas gracias por la participación finalizamos este este programa agradeciéndole su participación a este colectivo haciéndole la invitación a los colectivos que se van a estar presentando con nosotros que están organizados pero antes vamos a recibir unas noticias unas informaciones de parte de Miguel que las tiene preparadas si tenemos unos llamados que vamos a hacer importantísimos situaciones que están ocurriendo en nuestra comunidad por ejemplo en el CDI de Francisco de Miranda es importante que se atienda con urgencia y hacemos un llamado directamente a la ingeniería a la división de ingeniería del municipio de la alcaldía porque el río Las Minas está socavando las bases de esta estructura de este edificio tan importante en el área de salud y la cual el río Las Minas está amenazando pues la estructura de ese sí del edificio y pues puede colapsar por tal razón se le hace el llamado por supuesto a la dirección de ingeniería de la alcaldía para que evalúe la situación que está pasando allí y tomar correcciones a tiempo y por supuesto el otro llamado es a Corpolet nuevamente Corpolet las fallas continuas que están ocurriendo a nivel de todo el municipio la cual han venido produciendo fallas en los equipos electrónicos daños en los equipos de hogar en la cual hacemos el llamado para que se haga un aviso previo a través de los medios de comunicación San Morte de Oblición está a la orden para que se pueda comunicar previamente estos cortes programados que se están realizando por diversas causas de mantenimiento etcétera y también bueno por supuesto de de comunicar también cuáles han sido las causas de la falla de esta manera que la población se mantenga informada y pueda entender lo que está pasando en Corpolet y así salir al paso malos comentarios de que si son que si es un saboteo o que si es una situación irregular bueno importante abrir los canales de comunicación Zamora Televisión como medio comunitario está la orden para que Corpolet se comunique mantenga esa relación constante con el pueblo de Zamora y así podemos evitar males peores así es y bueno agradeciéndole también al público su amable audiencia nos vemos en televisión nos vemos en las redes y bueno continúen con nuestra programación no más moral burguesa aplausos 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 ¡Gracias!